Pistoletazo de salida para uno de los juicios más mediáticos de la historia, el del campeón paralímpico Oscar Pistorius por asesinato. El atleta sudafricano acusado de matar a tiros a su novia hace un año ha llegado esta mañana al Tribunal Superior de Pretoria bajo una marea de focos. El esperado proceso será retransmitido en directo por televisión y durará tres semanas. Pistorius lleva en libertad bajo fianza desde el 22 de febrero del año pasado. Tanto la acusación como la defensa aceptan que el día de San Valentín de 2013 el corredor disparó a través de la puerta cerrada del baño de su casa a la que era su novia, la modelo Reba Stinkamp. Pistorius siempre ha defendido que apretó el gatillo porque la confundió con un ladrón, pero el fiscal considera que la mató de forma premeditada. El atleta de 27 años se enfrenta a un mínimo de 25 años de prisión.